Es un esfuerzo de las autoridades, es un esfuerzo de las instituciones que sale este proyecto del convenio marco por el aporte que dio para el desarrollo de las comunidades campesinas. Como Compañía Migrante Apacay, día a día fortalecemos el compromiso de los ciudades, de poder seguir contribuyendo al desarrollo y que el trabajo conjunto nos va a permitir llegar a dar esos grandes pasos que día a día nos vamos viendo. El convenio marco es un importante aporte que permite el desarrollo y necesitamos ese compromiso conjunto para poder lograr proyectos de gran envergadura como el que estamos viendo el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!